Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que cuente de 10 a 0 de 2 en 2. ¿Vale? Entonces. Evento. Empezar. Profe, ¿lo puedo poner más grande? No, está bien de grande. Y ahora, cuidado. Voy a crear una variable que se llama I. I de índice. Y I tiene que valer 10 al principio, ¿no? Porque quiero empezar en el 10. Es el número en el que empieza. Y ahora, para llegar a 0, ¿cuántas veces tengo que restar 2? 5, ¿no? Pues, repetir 5 veces. 5 veces. Decir la I y ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Para que baje? Restarle 2. Eso es tan variable. Sumar a I. ¿Habéis dado los números negativos ya? Pues, restar es sumar un número negativo. Ya está. Uy, uy, que no he puesto el menos. Le sumo menos 2. Y ya está. Entonces, ¿qué voy a poner en el examen? ¿Qué te pasa? Sí. Entonces, le voy a poner en el examen. Que cuente de 20 a 0, de 3 en 3. Que cuente de 1 a 20, de 2 en 2. ¿Qué? ¿Cómo? El nombre de este bucle para contar de 10 a 0. Bucle para contar